y vamos a ir la semana que viene pero tiene que ser el único normal en el chat jajaja ya ves le llegas o no yo me amo yo voy a apagar este no 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 tengo calor no pues abre la ventana pero hace ritmo bueno prendelo alguno y cómo está no ahí está dos pícalo otra vez ahí al apagar no a la banquista y eso me ha recordado a la hablando inglés tal vez no hay barcelona pero el corazón del barça no murcia mejor qué dices qué dices salas desde costa rica pero no así que me gusta el fútbol así que me gusta que es un fuera de juego vale pues cuando el jugador de el equipo rival está más en plan adelante del último defensa aquí está no me peines joder te lo puedo cepillar no mira así poquito no mira que no hostia que no me peines joder sofi no me peines peínate a ti si tiene raro este pelo ponte lo voy a ver tu amiga tiene calor y por poco tiene sí dicen que si tienes calor que te quites la sudadera si aquí mente todo vale vale pasa para para eso hay joder y casi que no lo consiguen hay una sonrisa hay sofía nada que me gusta gritar aquí hasta probar el examen de fútbol ves españolas yo sí sofina algo que preguntarme a mí ninguna pregunta cuando se les tienes es una brindes llegan al jfk que van los años tienes ni de coña creo que sí que voy a ir el lunes al clase porque el martes tengo examen no tengo que ir porque no te está eso y tú con sí es que no lo puedo decir no porque el martes tengo el final de 7-0 no sé qué pesado obviamente que me quiero quedar tía pero si suspendo sí en plan así en plan se llama diferente pero es la misma mira qué no quieres hacer en vivo esto o sea tía soy de madrid sabes ya vale no que eres de murcia relájate te gustan los extranjeros tía porque habrá puesto eso antes no sé por chingar mamá no tendríamos que decir pero aquí no pronunciamos nada allí sí ya porque yo hablo bien vale pero quiero ver yo hay gente tope de rara en tiktok pasa tu instagram instagram es o sea en plan mi nombre de usuario yo creo en plan paula martínez con dos tres m no hate no no hate no no hate you speak english I do me has caído bien me alegro me alegro you're so beautiful you're so beautiful como si en maquillaje y todo lo has cogido no te había pedido el dije eh a ti no te lo estaba dando eh pedri o gabi ninguno tampoco lo quería no te lo estaba dando no te preocupes hola paulina porque no me llames paulina paulina tío es que odio ese nombre que no me llamo paulina pero es que me da mucha rabia ese nombre en plan perdón si alguien se llama así pero a mí no me gusta me gusta sí 2 3